La cartelera del cine, más aburrida que nunca, el cigarro entre los dedos, arrugados de escenar. Tu nombre ya está olvidado, nadie sabe dónde estás, en el espejo un amante, ojo tu cara en la catruedad. Y es verdad, ya no existen príncipes azules, y es verdad que sola estás, y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. El pico está goteando, no funciona el decorado, a veces sigues soñando, con un nudo en la garganta, esa foto vigilante. De ella no esperas nada, desnuda mima tu cuerpo, desnuda llegan las canas, y es verdad, ya no existen príncipes azules, y es verdad que sola estás, y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. Y es verdad, ya no existen príncipes azules, y es verdad que sola estás, y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual.